¡Muy buenas chavales! Bienvenidos más a mi canal, soy Blacksmith y os traigo pues este nuevo vídeo que muchos de vosotros seguramente pensabais de que este último vídeo sería otra promoción de canales, pero como ya os habéis fijado en el título no va a ser así. Pero voy a sortear un banner ya que alguna persona que otra se sintió algo molesta de que no promocionara su canal, pero en los comentarios podíais dejar vuestro spam, os lo autorizaba por lo menos y ya que recibí mucho apoyo y de todo he decidido hacer un banner, este es Pitar que es el banner que voy a sortear y que es para un amigo mío que es para OcCriticas que os dejaré también su canal en la descripción y también lo tenéis en el canal mismo. Y este sorteo de banner lo voy a hacer expresamente, pues bueno, como para daros un segundo regalo, ya que veo de que muchísima gente me ayudó para acabar con ese canal que aún no lo han cerrado, no sé ni cómo, no sé ni cómo aún no lo han cerrado. No van a tardar demasiado, así que con todo el apoyo que recibí, pues bueno, voy a sortear a este banner. Así que si os ha gustado este banner y queréis participar y entrar en el sorteo, tenéis que hacer tres cosas. El primero, darle like a este vídeo sin duda, el segundo, suscribiros a mi canal si aún no lo estáis, y tercera y última cosa, dejar en los comentarios con el hashtag participo. Así que nada, espero que os guste y nada, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 All is talk like I mean Water whip like I mean Baking soda, I got baking soda Baking soda, I got baking soda Whip it through the glass, nigga I'm blowing money fast, nigga I'm in love with the go-go I'm in love with the go-go I got it for the lolo I'm in love with the go-go I'm in love with the go-go I'm in love with the go-go I got it for the lolo Turn up! I got it for the lolo